¿Qué tal chicos? ¿Cómo han estado? Y bueno, como ya leyeron el título, voy a dibujar a los personajes de Stranger Things. Me lo han pedido muchísimo, así que aquí estoy haciéndolo para complacerlos. Yo todavía no he tenido el chance de ver la serie de la segunda temporada. La primera me encantó, el evento se convirtió en mi personaje favorito. Los poderes y todo ese tipo de cosas que ocurrieron en la primera temporada. De verdad, fueron super cool y me enamoré de la serie desde el primer momento que la vi. Y de verdad me encanta la música, la ambientación, todo, todo de verdad es super cool. Y la amistad que hay entre los niños de verdad es algo super cool. Y de verdad no sé cómo lo había hecho antes, un dibujo referente a la serie. Fíjense, lo hice en digital para luego dejarles en la caja de descripciones un link donde van a poder descargar este boceto. Y van a poder colorearlo como ustedes quieran para que le den su propia personalidad. Y así yo pueda notar sus visiones artísticas. Si lo hacen, no olviden etiquetarme en Instagram. Mi Instagram es JuanPisodacorte. Para yo poder comentar su trabajo y verlo. De verdad me daría mucha ilusión que lo hicieran porque amo ver las creaciones artísticas de todas las personas. Me la paso viendo en Instagram muchos trabajos de otros artistas. No quiero hacer spoilers sobre la serie, pero me encanta que ahora viene como super renovada. Viene con un nuevo estilo, viene con muchos efectos especiales, viene con un nuevo look. Y de verdad se ve super cool. Si no la han visto, no se la pueden perder. Está disponible en Netflix. Bueno, de verdad van a disfrutar un rap show bien divertido y bien emocionante en esta serie. Y una de las cosas más cool que leí es que va a tener una tercera temporada. Así que todavía queda Stranger Things para rato. Y para los que se preguntan con qué programa hice este dibujo. Pues utilicé Photoshop. Utilicé una tabla digitalizadora con pantalla de la marca XP-Pen. Que fue una que me enviaron. No sé si vieron mi video anterior. Fíjense, ahí está. Hola chicos, ya lo terminé. Me encantó hacer este dibujo. Hola, ¿qué tal? Estoy super feliz por el resultado. De verdad que quiero crear más cosas digitales. Y les voy a dejar el link para que lo puedan descargar. En la caja de descripciones, fíjense, no me puede quedar hasta allí. Y tuve que hacer una pequeña animación. Aquí les voy a dejar la animación. Stranger Things. ¿Qué tal chicos? Espero les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden dejarme su manita arriba, su me gusta. Y si estás suscrito, por favor no olvides activar la campanita de notificaciones. Para que cada vez que publique un nuevo video te llegue a tu celular. O a tu iPad o a tu computadora. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete. Así podrás ver mis trabajos futuros. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.